Sabes mi amor Pórtate bien No debes llorar Sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad El todo lo apunta El todo lo ve Y sigue los pasos Estés donde estés Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él Pues siempre te verá Él sabe de ti Él sabe de mí Él lo sabe todo No intentes huir Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Me observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él Pues siempre te verá Él, él sabe de ti Él sabe de mí Él lo sabe todo No intentes huir Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Santa llegó Y llegó la ciudad ¡Sí! ¡Ya! 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 ¡Ya!